Ey, nosotros somos Jowell y Randy Y ya está disponible este éxito de Cuba y Puerto Rico Jowell y Randy y Leniel Si tú la ves Si tú la ves Dile que la extraño y que estoy loco por verla Dile que la amo y que no sé vivir sin ella Si tú la ves